hola hola bienvenidos a su canal blog rosa vamos a hacer un moño mexicano de paliacate disculpas por haberlos tenido un poquito abandonado no fue posible hacer vídeos en estos últimos tiempos y ya vengo tarde con este espero les sirva aquí se va a quedar para el próximo año si desean hacer este mismo modelo así nos va a quedar nuestro modelito es un moño tipo coquet y vamos a ocupar la tela de paliacate si tienen alguna otra tela ya sea popelina o de la tela que tengan ustedes para hacer la otra parte o si no todo de paliacate vamos a ocupar con uno yo hice este pero con un trozo de otra tela necesitarían dos para hacer los dos moñitos para que salgan los dos dos paliacates para hacerlo vamos a ocupar las tijeras alfileres aguja e hilo el encendedor la cinta de medir si se ocupa algún broche como estos este es el tipo francés que se puede desarmar para poner el el moñito o si no este de cocodrilo que le dicen o el más normal que usamos para cualquier moño el pico de garza aquí también le llaman y pues algún centro o también sin centro se mira bonito un trocito para amarrar en el centro yo este lo puse de tafeta o satín alguna telita brillosa o de la misma tela que vayan a ocupar la pieza que va la más grande esta es tela no puede ser popelina o la crono no sé cualquier tela que tengan ustedes y pues nuestra paliacate pero de una vez le doy las medidas de este trozo este va a medir puede ser de 30 centímetros yo tengo 32 centímetros para las costuras eso es a lo largo y a lo ancho son también puede ser con 20 yo tengo aquí 21 y medio y pues el paliacate me imagino que todos vienen del mismo tamaño serían de 50 centímetros por cada lado yo aquí ya lo doblé a la mitad como haciendo un tipo triángulo solo vamos a doblar aquí sesgado y lo vamos a cortar por esta parte de aquí lo vamos a cortar ya lo planché para marcarle aquí ya que no nos quede tan arrugadito aquí lo corto yo y ahorita regreso aquí ya lo corté ahora lo que podemos hacer aquí si no tienen la sobre hiladora o para hacer esta bastilla pero es muy chiquitita para hacerla en máquina yo lo voy a quemar aquí ahora tenemos que pasarle rápido el fuego vamos a ocupar también la pistola con silicón caliente bueno esta la vamos a reservar o si no si quieren de una vez la podemos coser aquí también podríamos marcarle con caliente con la plancha y vamos a ocupar también la máquina de coser y vamos a ocupar también la máquina de coser o si ustedes quieren pegarla con silicón la otra pieza aquí voy a ocupar el hilo ya lo tengo con la aguja ensartada o el hilo ensartado espero que se haya marcado aquí creo que sí vamos a ir aquí por esta línea vamos a darle unas puntadas más o menos de un centímetro y medio que estén larguitas las puntadas 24 puntadas hicimos en esta parte del medio ahora vamos a juntarlas y vamos a acomodarlas que quede por la línea bien si quieren también pueden juntar de una por una para que quede bonito los pliegues aquí todavía no lo voy a amarrar voy a tratar de enderezar bien los doblecitos aquí para que quede bonito aquí ya quedó bien acomodadito ya vamos a anudarle aquí vamos a hacerle un nudito para que no se lo sape como quiera ya le dimos muchas vueltas al hilo ya quedó bien asegurado así nos debe de quedar como unas alitas que tenga caída ahora vamos con la otra pieza esta y vamos a cortar una más pequeña como aquí no sale del mismo tamaño voy a cortar así voy a aprovechar la esquina más aquí lo voy a recorrer que debe quedar más chica la de enfrente un poquito más chica ahorita vamos a medir esta a ver de cuánto queda nos quedó de 30 22 también 21 y medio 22 aquí yo voy a ocupar la máquina ahorita les muestro ya cosida aquí marcamos lo vamos a coser esta parte de aquí la vamos a dejar sin coser cosemos este pedazo de aquí este de acá igual este vamos a dejar un espacio para que para poder voltear la tela aquí les damos un remate y aquí vamos a sacar la aguja vamos a cruzar esta acá sin coser esta es donde está la marca del otro alfiler vamos a darle un remate vamos a seguir cosiendo otro remate al final ahora lo que sigue es vamos a soltarle el sello vamos a abrir nuestra pieza así y queda en el centro ya saben si tienen silicón y no tienen la máquina o no quieren coser a mano lo pueden pegar con silicón ahora aquí vamos a hacer la costura recta sin dejar espacio acá también y este moñito ya casi está terminado es fácil nada más lleva tres costuras me quedo aquí en medio ya saben aquí le pueden poner el silicón y ya que esté seco lo abren como este lo abrimos y que quede en medio la pegazón que hicimos o la costura y la después y dejando el espacio este y después pegamos por aquí o cosemos por aquí ya una vez pegado o cosido vamos a voltearlo vamos a voltearlo me gusta agarrar una esquinita para empezar a voltearlo que queden las costuras por dentro ahora con las tijeras vamos a puchar las esquinitas con cuidado porque esta tela es muy delgadita se puede romper el tejido es muy abierto más que nada y ya queda así ahora también aquí vamos a pasar costura por la parte del medio si ustedes quieren pueden darle costura a uno solo o los pueden empalmar los dos pero me gusta hacerlo aparte porque así queda muy simple también se mira bonito pero me gusta más coserlo aparte además este también podemos quedó muy casi al tamaño de este podemos coserle un poquito más aquí lo voy a coser por este lado nada más lo voy a agarrar los dos centímetros porque tienen el espacio sin dibujo entonces lo voy a agarrar de este lado aquí ya los marqué por la mitad estos que son empalmados me quedó casi igual es cualquier cosa de diferencia lo que se va a sumar la tela lisa como este este si va ilvanado junto a las dos piezas y los voy a hacer separadas también de cualquiera de las dos formas queda muy bonito más o menos son como 10 puntadas o 10 puntadas así queda nuestro moñito vamos a pasar el hilo por esta parte y por esta del moño para juntarlos y vamos a darle vueltas también para anudarlos le damos unas cuantas vueltas y le hacemos el nudo a ver por la parte de atrás por la parte de enfrente solo el estampado ahora vamos a pegarle el broche ya saben si tienen de este le pueden pegar este y si no este también ahora voy a pegar este con silicón lo vamos a colocar en el centro asegurándose de que la pinza esté fuera de este lado a la izquierda para poder abrocharlo sin problemas solamente que sea zurdo lo ponemos de este lado vamos a esperar a que seque para ponerle nuestro listoncito o tela aquí doble el listón a la mitad y vamos a empezarlo a pegar vamos a empezar a pegar por esta parte vamos a darle vuelta podríamos darle dos vueltas pero va a quedar muy grueso entonces nada más le voy a dar una sola vuelta aquí le voy a cortar lo que sobra nuestra tira era como de 15 16 centímetros creo que se van a ocupar algunos 10 centímetros aquí le vamos a sellar con calor y vamos a ponerle silicón y así se va viendo nuestro moñito mexicano ok ahora vamos a ponerle un centro puede ir así liso como ustedes prefieran este ya le puse fieltro en la parte de atrás para que pegue mejor y así queda nuestro moñito para las fiestas patrias para las fiestas patrias de México pueden ocupar en algún otro sitio en algún otro país los colores de su bandera esto lo pueden hacer en hay verde, hay blanco, hay negro hay de todos colores se usan pero más que nada los moños verde, blanco y colorado ok este es el trabajo de hoy pues muchas gracias por haber visto el video espero les guste lo hagan y compartan el video si les gusta y pues regálenme su like y muchas gracias hasta pronto y Dios los bendiga feliz día de independencia para todos bye